Hola máquinas, bienvenidos al mundo de G-Mix Vendetta ¡Vendetta! 50 40 49 48 47 46 45 45 44 43 42 42 41 42 43 45 45 45 45 46 46 45 46 46 46 46 46 46 46 46 47 46 46 47 45 34 33 32 29 29 27 26 25 25 24 25 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 De saber cómo te va Y si hago un mes Ocho Cuando la tope y arena se vienen Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Sí No vieron ni premios sin hacer Sí Cinco Cuatro Que ella niña de la escuela La que no te gustaba me recuerdas Ahora es que estoy buena por seguir Tranquila Que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Yo siento lo que siento Me cruza de correr En mis ojos se nota No lo puedo condar Casi tú me dejaron pa' grabar Y esta vaina se jodió Que tú no es de la mata El que la mata soy yo Y sola soy Freud Y sola soy Freud No lo puedo condar Y esta vaina se jodió